¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Racing Master. Vamos a estar testeando este videojuego. Y bueno, la verdad es que es un videojuego muy, pero muy de verdad muy pesado. Son 8 GB. Tío, pero Genshin es más pesado. Bueno, mijo, estamos hablando de juegos más pesados, de los muy, muy pesados, no de los más pesados de Android, pero bueno, en fin. Esta vaina, amigos, ¿qué les iba a decir? Ah, Simón, no creo que lo puedan jugar porque solo está disponible para Canadá, pero pues como yo soy canadiense, entonces pues yo acá... Sí, yo soy canadiense, nene. Pues acá estamos, o sea, yo estoy acá viviendo tranquilo en Vancouver, nene, así que aquí hay internet de 800.000 megas, amigo. Y bueno, vamos a jugar a ver qué tal. Acá está para personalizar a mi monito. Esa parece un sapo, no sé por qué. Entonces vamos a elegir... A ver, mira, yo siempre quiero elegir morrita. Y no veo por qué en este videojuego no elegiría una morrita. Yo creo que también voy a elegir morrita. Espera, espera, espera. La primera, la que parecía sapo, la verdad es la que más me gustó. O esa que parece china. Esa, pero con otro peinado. ¿Voyce? A ver. Pues vamos a ponerle voz de hombre. Sí, voz de hombre, seguro sí. Eh, ¿qué es esto? Chaparra. Me gustan las flacas, las altas, las chaparritas, también las gorditas y las morenitas y no sé qué más. Bueno, la voy a poner altota, así para que me pegue, para que... ¿Hiciste la comida? No, mi amor, no la hice. ¡Taz! ¡Ay, por favor! No me estés pegando. No, mi amor. En la noche nos vemos en la cama. No, no va a haber nada. Bueno. Y así, ¿no? Este, vamos a ponerle ojos celeste, mediafire. Ojos celeste, mediafire. Eh, tipo. Color. Ah, ok. Ese no era el color. Bueno, en fin. Vamos a ponerle así. No sé qué es eso. Bien pintadita, mi hija, bien pintadita. Ah, perro, pues si no es un juego de guerra. Esto ya parece RPG. Vamos a ponerle un curita. ¿Y el curita? ¿Dónde se le puso el curita? No lo veo, eh. Ah, o yo se lo puedo poner donde caiga. No sé. Eh, peinado. Peloncita. Rastafari. Eh, ese está bueno, la verdad. Y color. No hay rojo, Windy Geek. ¡Oh, oh, oh, oh! Blanco, nene, blanco. Blanco y con unos rayitos. No, sin rayitos. Sin rayitos, se ve bien así. Eh, ¿qué es esto? Para mi bujía. Ajá. Bueno, en fin. Vamos a salirnos de acá. Eh... Esto es lo que room. Ah, para cambiarle el atuendo. A ver acá. Así me gusta más ese color, la verdad. Y los tenis esos que traes están chidos. Así creo que está buena la combinación. Sí, así está buena la combinación, la verdad. Bueno, vamos a las carreras. No sé si haya más calidad gráfica, la verdad. ¡Eso fue increíble! ¡Please set your name! Vamos a elegir qué nos llamamos. Tío Media Fire. Tío Media Fire. Submit. ¿Cómo te sientes antes de la carrera? ¿Crees que vas a quedar en primer lugar? I had a hunch. I didn't expect it. Vamos a decirle que no esperamos nada. ¿Y esto para qué sirve? Oh, es que esto es como modo historia. Bueno, skip, skip. Confirmar. Skipeamos. ¿Qué hay aquí? Hayley, hey you. Ah, ¿y esa chinita qué? ¿Somos tijeras o qué? ¿Somos lenchas? Ah, pensé que éramos novias. No, no somos novias, no somos novias. Ah, es que le puse voz de vato, ¿verdad? Está bien turbio que la voz de mi mona es de vato. Eh, no me digas sorry, hijo de tu pinfloy. ¿Cómo que sorry? Sorry tú. Ahí está, ahí está. ¿Purchase? Pues es lo único que me dejan purchasear. Bueno, pues no está mal. Un MX-5 convertible. Uy, los gráficos, los gráficos que tiene esta huevada. ¿Top Speed 220? Un 2.0, 4 cilindros, 184 caballos de fuerza. Pero en un auto super ligero. Oh. Oh, ¿historia? Comunidad. Records. Ah, perro. Bueno, regresamos. B-Room. A ver, vamos al B-Room. Ok, es para darle unos acelerones. Bueno, vamos a darle Start. Acá estamos. ¿Qué es esto? Ah, ok. Place in top 1. Target. Ese es el objetivo. Quedar en el puesto 1. Anticipate a Corner, Irly, a Navigate y Throw de no sé qué. Esto yo me supongo que esto sí va a tener soporte para Justin. ¿Ve los gráficos que tiene? ¡Guau! ¡Eh, ahí voy manejando! Sí, por primera vez en un juego de autos de Android se ve que el monito va, el monito que tú personalizaste va adentro. Bueno, ya durante la carrera, ¿quién sabe? Acelerar. ¡Fum! ¡Suéltale la chancla! ¡Fum! ¡Hijo de su pin, Floyd! No puedo conducir. ¿Qué pasa? Ahí está, ya puedo conducir. Tendremos soporte para Justin. ¡Oh, oh, oh! Ahí está, ahí está, mira. Eso es con el Justin, eso es con el Justin. ¡Venga, venga, venga! ¡Ajá! ¡Está bueno, hombre! ¡Está bueno! ¡Ah, es que si no le... ¡Tum! Usted déjeme, usted déjeme conducir, hija. Yo sé perfecto cómo se hace esto. Soy el mejor conductor de la historia. ¡Oh, mira! Controles, autotrotle, autodrift, nada de eso. Basics, ultra high, high frame rate, ajá. Chase cam, effect, competition, no sé qué sea eso, la verdad. Ultra high. Asistencias. ¡Off! Quiero todo off. Driving line, corner alert, yao angle, ghost, trick map, kilómetros por hora, audio, lenguaje, no hay español, de casualidad. No hay español. Bueno, continuar. Ya le pusimos high. Ahí está. Ya nos la rifamos. Ya le activamos más frames. Y ahora sí. Finish in the top 2. Perform dos drifts. Vale, vale. O hay que performar dos drifts. Esto va a estar fácil, pero que me dejen... Que me dejen a mí hacer todo, hombre. Yo... ¡Ajá! 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 Digo, me desespera a veces que pongan tutoriales. Porque yo creo que todo el mundo hemos jugado shooters. ¿Verdad? Digo, ¿por qué pongo el ejemplo de los shooters? Porque el shooter es un poco más complicado algunas veces. Pero un juego de conducción... O sea... Un juego de conducción, pues, X. O sea... Acelerar, frenar y ya estamos. Vámonos, recio. Conducir como locos. Claro que sí. Venga, venga, venga. Míralo, míralo. ¡Fum! Se está calentando el changarro. Se está calentando el changarro. Vámonos, vámonos. Venga, yo hago el drift. ¿Con cuál derrapo? Perform dos drifts. Aquí, mira. ¡Aaah! ¡Juezo, pinfloy! ¡Ay! Resetí el auto. Es que le ando moviendo todos los botones. A ver si puedo cambiar la cámara o algo. Tranquilo, ahí cambié la cámara. ¿Con cuál la cambié? Sí, está bueno. Está bueno, hombre. ¡Ah, perro! Voy en cámara lenta. ¡Fuu! ¡Well done, well done! ¡Íralo! ¡Íralo, íralo! Voy bien drifteado, voy bien drifteado. ¡Eso! ¡Cálmese, mija! Yo soy experto conductor. Yo soy experto en esto de la conducción derrapante. ¡Íralo, íralo! ¿Qué te dije? Soy experto derrapador profesional. ¡Ay! Bueno, a veces me falla. Como todos nos equivocamos, pero... No pasa nada, no pasa nada. Ya nos recuperamos, ya nos recuperamos. ¡Sí! Ya quiero ver los demás autos. ¡Oh, se trabó! ¡Señorita Laura, se trabó! Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí continúa, ahí continúa. Por un momento sí me escamé, pero estamos bien, estamos bien. Mucho texto, mucho video, mucha historia. Nos vale chorizo todo eso. Ok, misiones. Tengo un regalito por acá. Muy bien. Ajá, todo bien. Single, story. Vi por ahí que decía multiplayer, no sé si a lo mejor fue mi imaginación. Pero no creo, pues es un videojuego de autos. Les dan tres colisiones. Finish the race in 1.30. Finish in the top 3. Ok, vale, vale. Menos de tres colisiones. Yo creo que va a ser fácil terminar la carrera en 1.30. Eso sí, no sé si sea fácil. Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. ¿Qué es esto? Ah, sí, las asistencias todas apagadas, por favor. Nos vale chorizo sin asistencias, mija. Venga, venga, en sus marcas. ¡Listos, fuera! ¡Ay, no! Resetí el auto. Es que ando queriendo cambiar las cámaras. Cámara, cámara. Ah, aquí con este se cambia la cámara, ok. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, esta es... ¡Oh, la bestia! Esta es buenísima. El interior del Mazda. Está bien bonito. ¡Ah, ah! ¡Estále! En el loguito, en el loguito que es cromado. Mira, le dan los reflejos del sol. ¡Ah! Voy a chocar. Bueno, decía menos de tres colisiones. No pasa nada, no pasa nada. Esta es mi cámara favorita, sin duda. Pero la de... Esta neta, esta neta me dejó flipante. Esta, 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 mira. Esta me dejó flipante. ¿Cuál era el freno de mano? ¡Ay, dale vuelta! Dale vuelta, dale vuelta. No, valió el chorizo. Quítate, tonto. Quítate, tonto. No, valió el chorizo. Valió el chorizo, banda. Continuar, continuar. Muy malo, muy malo, la verdad. Uy, oye, pero... Ve, ve los gráficos que tiene esto. Hasta las cinemáticas. ¡Ah! Ese ni era yo, mentirosos. Con esta victoria, Baroque Racing juego y otras huevadas. No quiero, no tanto... No tanto las carreras. Digo, no tanto la historia que diga. Todo lo opuesto a lo que dije. Overtake previous record. Finish race in 50. Finish without collision. Without collision. Está difícil, pero... Excuse me. Excuse me, pero me la voy a rifar. Esta va por ti, abuelito. Mira, ahí vamos. Venga, en sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! Hay que cambiar la cámara a mi favorita porque esta sí la vamos a hacer. Esta carrerita la vamos a hacer perfecta. ¡Ay, ay, ay, ay! Se cancela, no va a ser perfecta. Es que creo que en las asistencias viene una asistencia de ABS. Curve de desaceleración, colisión... No, no, es cierto. No viene nada de los ABS. Pensé que iba a venir algo de los ABS. Cámara, 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 cámara. No tanto, no tanto, no tanto, no tanto, carnal. No tanto. Ahí está. Bueno, vamos bien. En menos de 50 segundos yo creo que esa no la voy a lograr. Pero por lo menos sin colisiones sí voy a lograr. Va, y de hecho no había visto que acá a la izquierda... ¡Ay! Se cancela, amigos, lo de las colisiones. Ya perdí el de las colisiones y ya perdí el de la meta. ¡Ay! La meta estaba aquí cerquita. 44, 45, 46, 47, 48, 49. Si hubiera cumplido la de las colisiones. Me pasé de lanza. Por andar ahí de... De drifter, balichorizo. Casi conseguí a la otra. Esquipeamos, esquipeamos, confirmamos. Hay que ir a tope con los autos y carreras y todas esas huevadas. Pero está muy padre que tenga historia. Estoy seguro que cuando salga la versión global va a estar en español 100%. A ver, car modifications. Ah, es que cuando al principio hay un trailer que sale que ustedes no vieron porque ahí todavía no empezaba a grabar. Pero ahí se ve que puedes modificar el auto y tunearle algunas cosas. Bueno, estas son mejoras de performance, pero... También vi que había mejoras de... de... original. No, no, no. Mira, todo esto es de performance, pero también vi que había mejoras visuales. Modifico, customice. Mira, aquí. Oh, un loco hasta el nivel 4. Oh, la bestia los body kits que trae. What? Están loquísimos los body kits. Mira, ese ese me gustó mucho, eh. Normalito. Con body kit. Nah, hombre, cállate los ojos. Ya con body kit se ve espectacular, espectacular. Vamos a salirnos para atrás, para atrás. Aquí están los demás autos, ahora sí. Aston Martin. Oh, body kits, los puedo ver. Ah, este no tiene ningún body kit. A ver, el auto que sigue. Oh, ese. ¿Vieron, vieron, vieron? Oh, wow. Wow. Oh, y luego lo chido. Uf, lo chido que tiene. Wow. Órale, a ver, este sí tiene... Oh, este sí tiene body kits. Oh, se ven bien atascadotes. Vean, ese está bien puerco. Señorita Laura. ¿Qué es este juego? Este obviamente no va a tener body kits. ¿Camaro tiene body kits? Oh, oh, sí tiene. Mira, ahí sí, hasta como acá con parrillas, con tubular y toda la cosa. ¿Este tiene body kits? Oh, sí se ven bonitos. Vamos a buscar un auto. Eh, eh, espera, espera, el nuevo C8 tiene body kits. Hola, verdura. Mira, ese body kit se ve bien, este, este se ve bien mortal. Ve, hijo de supinflo, y este es un botesote. No puedo creer que el compa este, ¿cómo se llama el compa que juega Fortnite, el mexicano? El Yelty tiene un C8. Qué chido, la neta. Qué perro. Ve ese body kit. ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa sin derramar una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Mira, es que se le pone unas nalgotas gigantescas. O sea, se hace como un poco más. Eso no tiene body kits, claro que no. Oh, ah, ese, el Focus va a tener buenos body kits. Pues muy de rally, la verdad. Una nave voladora, una nave espacial, una nave espacial. Vamos a ver qué hay acá, pero abajo. Un Porsche viejito. A ver, el GTR, qué body kits tiene. Uy, mortal, eh, mortal el GTR. A ver, este por acá vi. Este, este va a tener unos body kits bien chidos. Ah, pues más o menos. No me gustaron, me gusta más original. Me gusta más stock. ¿El Lamborghini tendrá body kits? No, no tiene. ¿Cuál sí tendrá buen body? Oh, oh, el NSX. Este debe tener unos body kits bien chidos. Ah, sí tiene. Uh, bueno amigos, yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar un like. Si no les gustó, dislike amigos. Nos vemos en la siguiente. Cuídense, chido. One la vimos. No sin antes irnos a esta carrera. Ánimo. Bye. Y mira con historia y toda la cosa. Qué perro. Vamos a esperar a que cargue y nos vamos a la última carreringa, nene. A ver qué tal. A ver qué tal. Venga, venga, venga. Tú, 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 tú. Esperamos, 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 esperamos. Última carrera, última carrera. Esta nos la vamos a llevar con todo. En sus marcas, listos. Fuera. ¿Contra quién competimos? Oh, esto se debe ver bien desde acá. Ay, ay, desde aquí, mira. No, 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 vas a chocar, vas a chocar, vas a chocar, vas a chocar. No choqué, no choqué. Qué perrón, qué perrón. ¿Con cuál derrapo? ¿Con cuál derrapo? No hay necesidad. ¡Ese es un Honda Civic! Ese es un tipo R, un Civic tipo R. Overtake. Oh, no, oh, les dan tres colisiones. Oh, ya llevo dos colisiones, valió queso. Overtake, Conrad. ¿A poco los puedo sacar? ¿Y quién es Conrad? Ese, ese, ese es Conrad, ese es Conrad. A ver, vamos a overtequear a Conrad. Aquí viene Conrad, aquí viene Conrad, vamos a overtequear. Overtequearlo. Ahí lo overtequeamos, ahí está. ¿Cómo? No lo pude overtequear. Ay, no, ahí estaba la tercera colisión, valió chorizo. Vaya que menso estoy para conducir. Pum. No, pues si ya nos cargó el payaso, ya que nos cargue bien. Venga, venga, rebásate al Civic, rebásate al Civic. Ahí va, vamos contra Conrad, vamos contra Conrad. Buen drift, buen drift. Buen drift, buen drift, buen drift. Ay, no, no tan bueno, no tan bueno. Mal drift, mal drift diría yo. Y hasta se me, me dejaron atrás. ¿Para qué sirve esto? A ver. ¿Por qué deja de acelerar? ¿Por qué mi auto deja de acelerar? Oh, ahí va Conrad, ahí va Conrad. A ese lo tengo que overtequear, a ese lo tengo que overtequear. Conrad trae un BMW Z4, creo que es. Overtequealo, overtequealo. ¿Qué será overtequear? No. No. No.